Hola a todos, soy Akibei. Sí, sí, estoy en este fondo, este vídeo tiene este título, sí, sí, mi primer vídeo de este canal de YouTube hace seis años. Hace seis años mi primer vídeo en YouTube fue específicamente la primera parte de este tipo de vídeos. En su día sí que es cierto que dije, bueno, haré próximamente una segunda parte. Hace poco me recordasteis de que no hice nunca una segunda parte de mis mangas. Y la verdad, después de tanto tiempo, hoy mismo he visto lo que es el primer vídeo de este canal oficial que está público, os lo recuerdo, os lo dejo aquí en la i. Bastante cringe, pero bueno, ha sido gracioso verme hace seis años. Os enseñé cuatro mangas. Cuatro mangas. Tenía alguno más, pero poco más. Hoy os voy a enseñar todo lo que tengo, porque ha aumentado mi colección y además también no os enseñé todos los que tenía en su día. Así que hoy es el día en el que os voy a enseñar absolutamente todos los mangas. También me he dado cuenta de que he aprendido a hablar ante cámara, me veo diferente, obviamente he, digamos, crecido, he mejorado, tanto en edición como a la hora de hablar. Me sigo enrollando como en las persianas, pero al menos hablo rápido, no hablo a cámara lenta. Así que sin enrollarme más, voy a empezar el vídeo. Mis mangas número dos. Pero antes, os recuerdo, si os gusta el vídeo, dadle a me gusta, compártelo si lo ves necesario. Además también te puedes suscribir a este canal para este tipo de contenido y sobre todo cosplay y mucho más. Y también puedes aprovechar a darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Y abajo en la descripción tienes todos los links a mis redes sociales para que me sigas donde quieras. Y ahora sí, empezamos. Mi primer manga yo lo adquirí en una papelería de un pueblo que la verdad fue súper random, lo conseguí de una forma súper random y me llamó la atención porque yo en esa época empezaba a leer cosas romanticonas y bueno, qué mejor que empezar a leer sojo. El sojo además noventero. No me preguntéis por qué, en ese momento yo con 12 años me dije me apetece leer cómic porque había leído las witch y todo y tengo varias partes de la colección de las witch. Y dije, pues por qué no voy a leer un cómic japonés, que claro, yo en ese momento no decía manga, obviamente. Era muy pequeña y le dije a mi madre, oye pues me apetece este libro. Y me dijo, ok, toma. Y lo cogí y lo empecé a leer y resulta que es que era el 8, era el tomo 8. Pero ¿sois conscientes de la cantidad de veces que me lo leí? Hoy en día lo leo y es bastante tóxico, pero este me lo leí literalmente 300.000 veces. Me lo leí muchísimo, me encantó. Y resulta que da la casualidad de que años después encontré el anime, me vi el anime y dije es que literalmente este tomo, el 8 del manga Peach Girl, que creo que en el anime se llama literalmente igual, este manga, el tomo 8, que es el que tengo, es el que más me gusta de todos. Es un color brown romanticón, que tengo un cariño increíble. Y básicamente va de una chica que es morena, que está en el club de natación, obviamente, y es morena, típico japonés. Y digamos que tiene un mejor amigo que se llama genial. Ella se ha enamorado de un chico, está enamorado de un chico, que es que, madre mía, que me tengo que confesar, pero que no, pero que no sé qué. El mejor amigo la apoya, no sé cuántos, obviamente el mejor amigo está enamorado de ella. Y es un poco el culebrón de ella empieza a salir con el otro, y el chico está en plan es mi mejor amiga, pero siento algo más por ella, y bla bla bla. Culebrón, soy yo noventero culebrón. Pero ¿qué os voy a decir? Me gusta, y le tengo mucho cariño. Yo creo que ya me gusta solo porque le tengo mucho cariño. Y spoiler, me gusta como termina, en general, así que buena señal. También diría que tengo dos de Beyblade repetidos, además. Y os diría, wow, es que me gusta, a mí me gustaba Beyblade, pero el manga no. Y tengo dos repetidos, porque mi hermano no quería uno, me lo dio a mí. Y es que los dieron, estos tomos en un evento, y tengo dos y no los quiero para nada. Mangas random que tengo. El siguiente manga ya fue después, cuando ya más o menos era consciente de que estaba viendo anime, de que era Otaku, y esas historias, esas fricadas. Y me vi Death Note. Me gustó Death Note. Y me dije, me voy a comprar un manga. Vamos a una tienda específica de mangas, y me voy a comprar un manga. Death Note es un clásico. Death Note es un cuaderno que cae del cielo, con Shinigamis, y que puedes matar con el cuaderno. Y me dijo, oh, wow, me gusta este manga justo de Death Note, que me gusta. No lo había terminado, os lo digo. Y dije, wow, me gusta este en el que sale en la portada L. No me voy a coger el 1, porque obviamente no voy a ser lo suficientemente lógica. Me voy a coger el 1 y de ahí a más. No, me voy a coger el manga Death Note número 7. Realmente, wow, sale L en una cruz invertida. Es un spoiler que, bueno, que creo que puedo decir perfectamente, porque ya han pasado unos cuantos añitos. Death Note, este es el manga en el que muere L. Mi personaje favorito es L. Y me dije, wow, seguro que va de L, seguro que me gusta. Literalmente, cuando ya lo compré, abrí, y la primera página que leí, era L muriendo. Creo que oficialmente no se puede ser más gafé que yo. En el manga en el que muere L, fue el que me compré, me spoileé, y vi el anime triste. Me gustó, pero sabía que en cualquier momento iba a llegar. Luego ya me leí el manga y fui como soy estúpida. Pero bueno, lo tengo de recuerdo, lo tengo de recuerdo, anécdota graciosa, y a la vez pues me gusta, es el tomo chachi. ¿Qué más deciros? Obviamente tengo más de Death Note, pero en este caso tengo, a ver, no le busquéis lógica. No le busquéis lógica a mi historia, no le busquéis lógica a que tenga el 1 y el 5, solo tengo el 1 y el 5. Es la edición negra, mola un montón porque es, digamos, la recopilación de todos los mangas pequeños en un libro grande, como podéis comprobar. Mola mucho porque obviamente el libro es totalmente negro, es manga, es el manga entero. Y no sé si es que, son dos volúmenes además, pone, contiene dos volúmenes. Está en inglés. Están los dos en inglés. Este está en inglés y este está en español. Pensaba que estaban los dos en inglés. Y resulta que uno en inglés y uno en español. ¿Veis? No tengo ningún sentido. No tiene ningún sentido todo. ¿Por qué yo compraba sin sentido alguno? Sin pensamiento. Es que yo creo que este, el 1, está en inglés, me lo compré porque no estaban en español. Y luego, más tarde, estaban en español. Y este yo sé que son los volúmenes 9 y 10, lo pone aquí. Son los volúmenes 9 y 10 y aquí es donde está Melo y tal. Y es distinto. Además, si os dais cuenta, este está pa' blanda. Y este también, pero tiene, pues, ¿cómo decirlo? La, la, esta para guardarlo. No me sale, no me sale el nombre. Pero este no. Y es como, ningún sentido. Obviamente me gusta Death Note y obviamente completaría la colección, pero los monises se van al cosplay últimamente, no al manga. Ojalá pudiese comprar también manga, pero no se puede. Y en ese caso, pues, tengo el 1 y el 5. El 1 en inglés y el 5 en español. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los siguientes son un clásico y debo decir que estos dos, más bien uno, lo tenía en la época en la que grabé el vídeo. Luego, más adelante, compré el número 2. Aquí tenéis los dos tomos de Anoder. Tuve una época un tanto chunga yo en la adolescencia de que me encantaba el gore, me molaba muchísimo el rollo gore, no veía más que animes gore y tal, y dije, buah, voy a verme el anime Anoder, que he oído un montón de cosas sobre ese anime, y sobre todo el rollo del paraguas, quien haya visto a Anoder lo entenderá. Y en este caso, pues, me decidí en su día a comprarme el 1, que es este. Y más adelante, pues, me compré el 2. La verdad es que no sé cuántos son. ¿He comprado el 3 y el 4? No. ¿Debería? Tal vez. Estaría bien. Me gustan mucho las colecciones que son 3, 4 tomos, porque así los tengo, hago la colección y ya está. Odio las colecciones rollo Naruto, One Piece, que tienes 300.000 libros, ¿pa qué? ¿Pa na? 4 libros, perfecto. Y la verdad es que me encantan los colores, me recuerdan mucho a unos libros que tengo muy bonitos. Y Anoder, vamos a ver, Anoder, anime, manga, ¿cómo decirlo? Gore, con muertes, en un instituto. Y una niña un tanto rara con un parche, que se creen que es la que está maldita, pero pasan cosas, básicamente. Sé que no me explico muy bien, pero es que no quiero spoilearos. Anoder es complicado. Bueno, este manga que tengo es muy random. No me gusta mucho el dibujo. Es cierto que no me crea mucha simpatía. Lo estoy viendo y no me crea mucha simpatía. Y es que es un manga que me regalaron en plan de broma. Mis amigos y yo nos dio, obviamente, por ver anime juntos y tal. Lo típico de, ¿qué estás viendo ahora? Pues esto, pues lo voy a ver yo también. A ver de qué va. ¿Está bien? ¿Me lo recomiendas? Y al final hablábamos sobre ello. Por el meme empezamos a ver, mis amigos y yo, el anime de Seiko no Quaser. Y fui yo la última que empecé a verlo. Y yo, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué me estáis recomendando esta cosa? Acabe terminándola. No sé por qué. Es muy random. Es chunga. Es rara. No os la recomiendo, la verdad. Y por la broma y el meme, me regalaron el primer tomo en mi cumpleaños. Y es en plan... No me gusta. Ya lo tengo porque me da pena, obviamente, tirarlo y tal. Pero aquí está. Es ecchi. Y a mí no me mola el ecchi. Así que, bueno. A quien le guste, puede que le guste. Pero a mí no. A quien le guste, puede que le guste. Muy bien aquí. Y bueno, aquí os vais a reír un poco. Como punto final, porque así voy a terminar este vídeo. Resulta que al final sí que me entretengo hablando de mangas. Pero bueno. Como punto final, os voy a decir algo súper famoso. Que está, obviamente, muy de moda. De una forma muy, muy lógica. Y es que en cuanto salió Shinjeki no Kyojin, aquí la menda. Tiene unos cuantos tomos. Pero os vais a reír. Porque tengo el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 8. Por eso, tengo el especial este del Levi. Que es rollo un poco su historia. Y luego un extra que venía con el de Levi. Y la verdad, no sé. No sé por qué he comprado tanto manga. De Shinjeki no Kyojin. Me gustó en su día. Me gustó un montón. Pero no sé por qué me he gastado tanto dinero en este manga. Porque el dibujo, todos lo sabemos, el meme de no dibujo tan bien. La historia es buenísima. Me gusta mucho. Está muy bien. Pero tampoco es que sea la mayor fan del universo. Y creo que es la colección más larga que tengo. Y obviamente no es toda la colección. Además, es un especial más toda la colección parte. Me falta el 3 y el 7. Por alguna razón. Así que bueno. Aquí tengo esta colección. Que la verdad, no creo que lo avance. A lo mejor me compro el 3 y el 7 por pena. Porque es en plan, ¿cómo voy a dejarme con huecos en la historia? Al menos que tenga hasta el 8. Y luego tengo el de Levi. Que no sé por qué me lo compré. Pero bueno. En su día lo disfruté. Me gustó. Y bastante bien. Atanque a los titanes. Shinjeki no Kyojin. ¿Qué deciros de este anime, manga? Está muy bien. Básicamente hay titanes en el mundo. Historia. Guerras. 3DMG. Personajes muy chulos. Transformaciones. Suspense. Una sociedad encerrada entre murallas. Porque se tienen que proteger de la existencia de titanes que se comen humanos. Y no os digo más. Porque hay muchísimo contexto. Muchísimas cosas. Y poco a poco vas entendiendo historias. Y no quiero spoilearos. Pero la verdad es que lo recomiendo. Recomiendo más el anime. La verdad. Porque digamos que ataja algunas cosas. Pero sí que he leído el manga y hay puntos interesantes. Así que bueno. ¿Qué deciros? Que si os mola el anime. ¿Por qué no leer el manga? Aquí tengo yo bastante. Así que nada. Eso es todo. El mangas número 2. Que yo pensaba que me iba a dar tiempo a todos mis mangas. Y no es así. Así que bueno. Aquí tenéis una segunda parte de mis mangas. Tengo más colección. Así que si os ha gustado el vídeo. Y queréis saber más sobre mi colección de mangas. Que tengo bastantes esperándome aquí puestos. Si os gusta. Pues dadle me gusta. Y así veo yo. Si os interesa. Dejadme en comentarios. Si os molaría ver una tercera parte. Y ya pues irá al caso. La grabo. La subo. Y la cotilleáis. Y así ya os enseño lo que queda. Porque tengo bastante historia. Si subo el vídeo y me lo pedís. Ya lo veréis. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Dadle me gusta. Compártelo si lo ves necesario. Además te puedes suscribir a este canal. Y darle a la campanita. Para que Youtube te avise cuando subo vídeo. Y abajo en la descripción. Tienes todos los links a mis redes sociales. Para que me sigas donde quieras. Si da el caso de que me recomiendas algún manga. Abajo en los comentarios te leo. Y ahora sí. Espero que estéis muy bien. Descansad. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!